Eh hombre que será lo que quiere pues esta gente hombre no vendió no ya ni un cliente de 5 pros por Dios hombre Esta gente está tan llorada la compañera Fue en un café donde lo enamoré Vendo una ruana le vendo un portero Buenos días Buenos días Ya vine sociedad como vamos Muy bien y usted Ahí pasándola Bien ¿Qué has hecho? Pues aparte de la buena decisión de invertir en un negocio Por eso la busque usted Porque sabe administrar Y confía en usted Ando dando mi vueltecita a ver como está ¿Cómo va ahorita? Está un poco maldita ¿Qué hemos traído últimamente? Cartera, chinela Zapato, colegio Vamos a ver como está el inventario Voy a entrar ahí a la bodega Sí, pero realmente sí está surtido Aquí tenemos cartera A ver Zapatitos de niño Zapatos de mujer Mochila Chinelas de varón de mujer Zapatos de varón Zapatos de niño de niña Hay bebé crece Zapatos de Disney Sí, sí hombre Está bien hasta ahorita No es necesario recomprarme No señor No me chisme No señor No me chisme Vendo una gallina Vendo un gallinazo Le vendo un gallo Le vendo un avión Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, ¿qué está haciendo en el otro tramo? Te tengo cuidando ya ¿Qué va a dar? No, no, no Anda, cuida ya Aprende en la tumba Socia Y ahí Lo tengo cuidando Y se va al otro tramo No, no Hay que tomar cartel En el asunto Clase de chinele Este Se la voy a regalar Al Ivón Toledo Bien le queda Ivón Toledo Ahí está Y va esta chinele Oye No se me tarde mucho Llevamos media hora En eso Una cabacha negra Por favor Búscamela Para que Le vendo las gafas Que no es neto Le vendo un carro Que tiene el patrón Le vendo un disco Que no está quebrado Le vendo una mula 2250 50 vuelto ¿Ves? Sí, la llevo en saco En saco ¿En saco? ¿Aquí nomás? La vuelta Ah, ok Aquí tienen su vuelto Miren Adiós la manzolía Adiós ¿Cómo te llamas? Santo Humberto ¿Cómo? Santo Humberto ¿Santo Humberto o qué? Santo Humberto ¿Zúñiga? ¿Vos oyes Roberto Zúñiga? ¿Qué harías tú Con un hombre como yo Que no sirve para nada? No, no sabía Que te mandó a vender Y me estás haciendo competencia Mira, me vas a pagar Por el alquiler de la esquina Ya sabes A las 5 de la tarde Me da 10 baristas Por estar aquí en el canal ¿Cuánto es? No le yo Lo doy er ¡Gracias! ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? El alquiler de la esquina ¡Vamos! ¡Gracias! Después así que esta salvaje para el calor entonces mía mía mira que te estas poniendo las pilas si, aquí estamos buscando como vender porque esta palmado le digo a la asocia que te tratemos bien y como te estas portando bien te voy a dar para el fresquito esta bueno, para el almuerzo si, para que te das tu fresquito siga trabajando así, esta bien con GPS si, vamos a llegar lejos entonces Johanita como estas? muy bien y usted que tal? ando viendo mi otro negocio, como vamos? bien gracias a Dios que tenemos de nuevo aquí? tenemos accesorios para bebés tenemos ropa interior de dama, ropa interior de hombre de todo lo que te guste como va la inversión que tenemos? muy bien también, se va manejando? y el mamelujo? esta semana nos pusimos en los zapatos de un comerciante además de trabajar en el canal es bueno siempre invertir en otro negocio y esta vez con mi socia estamos invirtiendo en varias cosas venta de ropa, zapatos, mochilas y lo invitamos para que usted busque también como poner su propio negocio así que entonces la otra semana vamos a ponernos en los zapatos de otro oficio para que usted siga viendo como se puede trabajar aquí en Nicaragua y nos dicen que tienen amigos y seguro que no tienen nada lo que pasa es que estoy mal vestido voy para allá porque quiero bailar vengo acá y no se quieren parar voy para allá porque quiero bailar vengo acá y no se quieren parar no se quieren parar voy a buscar voy a buscar voy a buscar y no se quieren parar la ley me c�o me c�o